Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio en donde conversaremos el día de hoy con Adriana Rodríguez, que es la segunda fórmula al Senado por el Partido de Acción Nacional aquí en Guanajuato. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, Carmen, y muy contenta de estar aquí en este espacio platicando porque además estamos estrenando. Sí, estamos de estreno. Muchísimas gracias por estar aquí. A mí me gustaría primero que nada que nos platique un poco sobre su perfil y sobre estos espacios que se dan en el Senado. Muchas veces las personas no tenemos un conocimiento tan cercano tal vez con los senadores que nos representan porque estamos más familiarizados a lo mejor con los alcaldes, con la gobernadora, el gobernador, pero no con el Senado. Primero que nada me gustaría un poquito que nos platiques de ti y luego de cómo se asignan estos espacios desde los partidos para competir al Senado. Claro que sí, cómo no, Carmen, con mucho gusto. Pues bueno, te saludo a ti con mucho agradecimiento por el espacio, pero también saludo a toda tu audiencia porque sé que nos están escuchando y es un placer poder tener esta forma, este puente de comunicación entre los ciudadanos de León y del Estado y por supuesto para mí es un privilegio poderlo hacer. Así que muchas gracias a ti y gracias también a tu auditorio. Bueno, pues comentarte quién es Adriana. Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez. Deja de decirte que mi apellido Rodríguez Vizcarra es uno. Ah, es uno solo, muy bien. Es compuesto y Velázquez es el otro, el materno. Tengo 47 años dedicada al empoderamiento de las mujeres. Yo diría al empoderamiento integral. Sí, que ganen dinero porque yo estoy plenamente convencida que una mujer que no tiene posibilidad de tener sus ingresos propios e inclusive de lograr un patrimonio propio pues va a ser difícil que pueda no ser dependiente y eso se vuelve muy peligroso cuando hay violencia. Entonces por eso yo me fui mucho por el empoderamiento de las mujeres. Tengo una red de trabajo con ellas muy grande a nivel república. Yo fui fundadora de una empresa de multinivel en toda la parte del campo. Abrimos el mercado para la empresa y de origen eran puras mujeres. Entonces eso me da la oportunidad de ese acercamiento con ellas y en ese acercamiento conocer cualquier cantidad de necesidades en cualquiera de los estratos socioeconómicos, culturales, en fin. Me da la oportunidad de conocer mucho acerca de ellas. Entonces con el tiempo ya una vez que yo tuve mi propia red de negocio fui presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León Amé, Ángel en aquel entonces, Améxme hoy, del 2003 al 2005 y en el 2006 fui invitada por Acción Nacional como candidata ciudadana a ser diputada y ahí ganamos la campaña, ganamos las votaciones, pues, la diputación y ahí tuve la oportunidad de ser presidenta de la Comisión de Economía. Ahí hay dos pasos. Bueno, el primero ya te lo explicaba, ya se lo explicaba a la gente, el poder estar cerca de tantas mujeres y con ello conocer qué pasa mucho en las familias, conocer mucho acerca de lo que vive la mujer, pero también de lo que viven las familias y de lo que en general en la sociedad sucede. Luego viene cuando soy presidenta de Améxme, ahí me toca volver otra vez a tratar con mujeres ahora para empoderarlas desde otra trinchera, ya buscar créditos, financiamientos, capacitaciones, cultura empresarial en Améxme para poder impulsar el desarrollo de las empresas ya formadas, para seguirlas impulsando y que tuvieran crecimiento, fortaleciéndolas. Luego de ahí me voy como diputada federal y llego al tema de presidente de la Comisión de Economía y ahí encuentro ahora sí que el empoderamiento económico de toda la nación. Ahí empiezo a darme cuenta de cómo se mueve toda la economía del país y a tratar desde con el más pequeño, la más pequeña productora o emprendedora hasta las grandes empresas tractoras de este país. Ahora bien, en el tema de ir en segunda fórmula, ¿cómo implica esto o cómo le explicamos a la gente las fórmulas que proponen los partidos y cómo se da un espacio para, a lo mejor, en este caso, un candidato y una candidata dentro de esta fórmula? Ok, muy bien. Miren, explicarles lo siguiente. Cada estado en votaciones tiene derecho a subir dos, alcanzar a meter dos senadores por votación. El PAN normalmente siempre ha metido las dos fórmulas, las dos opciones. Presenta esto, es dos candidatos con sus suplentes. En la fórmula uno va Miguel Márquez Márquez con su suplente, que es David Novoa, empresario. Y en la segunda fórmula voy yo y mi suplente es Karina Paedilla. Yo vuelvo a... son las dos fórmulas que entran por el PAN. La gente me pregunta, ¿cómo tú y Miguel van a tener que contender entre ustedes? No, 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 no. Pueden votar las dos, por Miguel y por mí. Si es que obviamente nos favorecen con su voto. Te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, hay partidos que van en coalición, en fórmulas para el Senado. Y bueno, pues llevan de un... una fórmula de un partido y la otra fórmula de otro. En este caso es PAN. Es PAN. Los dos, vamos por el PAN, son las dos fórmulas. Y entra un... una... la primera minoría también va. Esa pues ya no puede ser. Si son dos del mismo partido, la primera minoría tiene que... es de otro, ¿no? Claro. Y al final vienen también los de representación proporcional. Pero así, en términos de la confusión de que dicen, ¿cómo? ¿Van ustedes uno contra el otro? No, no, no. De ninguna manera, los dos... y en la boleta apareceremos los dos para ser votados. Para que ustedes puedan definir si nada más votan por uno, si votan por los dos y... Y definan que votar por los dos es mejor. Muy bien. Y justamente para que la gente se decida a votar por ustedes, ¿cuáles son las propuestas que tienes en esta experiencia ya empresarial y legislativa que has tenido? Claro que sí, ¿cómo no? Mira, yo tengo especialmente, por mi trayectoria, además dirigí el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses del 2012 al 2015. Sí, fueron tres años. Entonces, mi expertise está, pues, son mujeres de práctica, de... porque ha sido mi misión toda la vida y porque con ellas he estado todo el tiempo. Y además hay mucho que hacer. Hoy es tiempo de las mujeres y me encantaría, por supuesto, como mujer, impulsar a más mujeres. Bien dice Livia, que si llega una, llamo todas, porque una abre la puerta para todas, ¿no? Entonces, mi primer eje es las mujeres y tengo cuatro temas adicionales, siempre la mujer al centro. Uno de ellos es el desarrollo económico, también por el expertise como mujer empresaria y como expresidenta de la Comisión de Economía en San Lázaro. Entonces, con el desarrollo económico, específicamente Guanajuato, puntualmente mujeres y finalmente por el desarrollo económico del país, dado que los senadores sí representamos a completamente una entidad federativa, pero también vamos por México, ¿no? Claro. Los acuerdos, llegar por acuerdos que logren el impulso de todo nuestro país en las cosas en que sean necesarias. Y el tema económico, pues, es fundamental. Hay quienes piensan que hay que golpear al sector empresarial y que nada más sobrevive con la gente a la que le doy el dinero. No es así, el gobierno no está hecho para eso. El gobierno está hecho para ser un facilitador de la competitividad del país y los empresarios son los que se encargan de, deben de encargarse de hacer producidos, de ser productivos y de generar riqueza y de generar empleos y todo esto. Con el tiempocito de la entrevista, ¿dónde podemos conocer más sobre tu perfil, las propuestas y también sobre tu agenda, dónde van a estar llegando a campaña, en qué eventos, para que la gente pueda conocerte de, pues, así, ¿no? En viva voz y platicar contigo, expresarte algunas situaciones, algunas inquietudes que quieran cometerte. Claro que sí, ¿cómo no? Mira, primero que nada decirles que tenemos una línea, un WhatsApp, que se llama Escuchar para Legislar. Es el chiste, ¿no? No se trata de nada más lo que uno ve o lo que uno percibe. No, no, no. Además, la gente que necesita. Y verás qué interesantes cosas llegan. De verdad, cosas que dices, no cabe duda que hay que escuchar en presencia o que lo dejen. Porque hay cosas de veras súper importantes. Este teléfono es un WhatsApp y es el número 477-106-3956. Repito, 477-106-3956. Entonces, necesitamos, por eso, pensar mucho en, efectivamente, bien dices, ver cuáles son las propuestas de cada quien. Por eso yo soy clara en este momento. El equilibrio de poderes es indispensable en este país. Si no se convierte y a punto está en la voz de una sola persona. No puede ser. México es democrático, es libre. Todos podemos tener voz y voto, derecho a opinar. Y eso es muy importante. Y, finalmente, el Estado de Derecho y certeza jurídica. Que sin ellos no podremos tener atracción de inversiones ni que los propios empresarios mexicanos vayan a invertir si no hay certeza jurídica y no hay Estado de Derecho. Mucho. Agradecemos mucho la plática y, pues, esperamos seguir viendo las propuestas que se vayan desarrollando a lo largo de lo que queda de campaña. Y, si es posible, también encontrarnos antes de que sea la elección para seguir platicando. Me encantará, claro que sí. A veces sí me gusta platicar y me gusta exponer y me gusta un poquito ofrecer el cómo razonarlo, ¿no? En qué te fijes, cómo lo hagas. Para que en tu yo interno tú tomes tu propia decisión. Muy importante. En eso sí no está discusión. Todos. El 2 de junio tenemos que salir a votar. Jóvenes, si me están escuchando, por favor. Hasta este momento solamente hay un 3% de jóvenes que votan en toda la República. Y ustedes son los dueños de este país. No son el futuro. Ya son el presente. Así que, jóvenes, todo mundo salgan a votar. Para eso es que tenemos este derecho constitucional de voto como ciudadanos. Agradecemos mucho también a ustedes por acompañarnos. Y yo les recuerdo que pueden visitar nuestro contenido completo en zonafranca.mx.